Gatos Samurai, podrían decirme quién va a ir Vamos a hacer algo de anime cartoon ¿Qué les parece si hacemos a los gatos samurais? ¿Está acuerdo? A los gatos samurais Son los gatos samurais Ta-da-da-da, en toda la ciudad Eh, ven, Samurai, disfruta ya Bueno, vamos a ir La linda poliéster que nunca tendrá Y si ven la batalla, siempre contra el mal Y Guido, gran guerrero, romántico y valiente No me parece que si la ley se rompe Son los gatos samurais Y ya verán que sin pensar, mis aventuras vivirán Y con entusiasmo Y sin retroceder Y con decisión Al marco no atirar En pie de lucha A los gatos samurais No teman Son los gatos samurais En toda la ciudad Tres, dos, uno Samurais, vigilan ya Y nunca los malvados jamás lograrán A un corazón de piedra estos espirros seguirán De toda la ciudad apoderar seguir el mal Y el gran emprendimiento muy pronto empezará Serán testigos con dos de batalla sin igual Y el gran emprendimiento es un salto El amprendimiento sabre ¡Ey, tú, samurais, disfrutas ya! Y todos los malvados Siempre temblarán Bueno, ya, Taro Y también Tienes un glotón Muy bien Ahí queda, chicos Espíritu y ceviche Los gatos samurais Y el que sigue Guido Yeah Solo el gato samurais Luchando está en toda la ciudad Yeah 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 Yo 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 Yo